México se encuentra viviendo una situación terrible de violencia, que conforme pasan los días los casos aumentan drásticamente, y pese a la gran labor que desempeñan las autoridades. Es poco lo que se puede hacer ante esta ola creciente. Recientemente, hubo un enfrentamiento entre huachicoleros y militares en la autopista México-Puebla, luego de la presunta detención de un líder criminal de la zona de Santa Ana Salmimilulco, en Ejotzinco. De acuerdo con información de distintos medios nacionales, autoridades realizaron un operativo en la zona de Santo Domingo y lograron dar con el líder huachicolero. El enfrentamiento armado ocurrió durante el intento para liberar al cabecilla criminal. Almohadilla al momento reportan enfrentamiento entre ejército mexicano y personas encapuchadas en la autopista México-Puebla a la altura de Salmimilulco. La vialidad se encuentra cerrada con sentido a pueblapic.twitter.com barranazcoq3m, elpopular, arroba diario elpopular, august4, 2018. 2018 usuarios a través de redes sociales, reportaron y compartieron imágenes de sujetos encapuchados que detonaban armas de fuego en las vialidades, por lo que rápidamente policías federales e integrantes de Caminos y Puentes Federales, Capufe, colocaron retenes en la zona para dar con los responsables. El tráfico fue desviado en el área. Sin embargo, hace pocas horas la policía reabrió la vialidad pero externó que se maneje con precaución y que se sigan las indicaciones de las autoridades correspondientes. Almohadilla Puebla. Almohadilla Vialidad Libre KM99-AUT. 1710 México-Puebla. Mismo tramo. Dirección Almohadilla Puebla. Maneje con precaución, atienda a indicación vial de arroba policiafenspic.twitter.com barra cip 0 y que, policía federal mx, arroba policiafens, august4, 2018. Este no es el primer caso que golpea al estado poblano, ya que el 15 de julio, seis policías municipales perdieron la vida tras un enfrentamiento a fuego cruzado con ladrones de combustible. Los hechos se registraron en la Junta Auxiliar, poblado, de Chachapa, perteneciente al municipio de Amozoc, en el céntrico estado de Puebla. Autoridades locales recibieron una llamada en la que se reportaba una riña. Los agentes interceptaron una camioneta sospechosa y se bajaron a revisar cuando fueron atacados por un grupo delictivo dedicado al robo de combustible. Tras el enfrentamiento, seis agentes municipales, cinco hombres y una mujer, perdieron la vida en el lugar. Las autoridades informaron de la detención de dos personas por estos hechos pero no dieron a conocer si hubo decesos por parte de los ladrones de combustible. Con información de Sin Embargo y El Popular. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!